¡Hey! ¿Cómo me les va? ¿Cómo están ustedes? ¡Bienvenidos! Juliette, ¿cuántas veces te he tenido que decir que esto no es un programa como de farándula así de... ¡Bienvenidos! ¡Gracias por estar allí! Te acordaste de boca en boca. ¿Te acuerdas? ¿Tú alguna vez quisiste hacer eso? No, porque yo siempre fui como, siempre muy actriz, o sea, nunca quise ser... Sí, tú eres bien actriz. Pero nunca te coqueteaste, porque hay actrices que coquetearon con la animación y animadores que coquetearon con la actuación. ¿Tú nunca, o sea, nunca se te prendió eso así como que, ay, me gustaría animar un programa? No, nunca, la verdad, nunca. Ojo, además, te escucho a Tigrito que se tiene que presentar tal cosa. ¡Claro, pero no! Pero en televisión nunca. O sea, por lo menos yo hice casting para ser actor en algún momento. No, creo que no. ¿Tú no hiciste casting para ser animadora? Creo que no. ¿Te das clara en lo tuyo? Sí, me gustaba mucho el drama. Sí. Bueno, aún te gusta el drama. Aquí, que a Nori que le gustaba el drama. Miren, señores, gracias por estar allí. Les recuerdo darle me gusta, compartir el contenido. Seguirnos en todas nuestras redes, en nuestras plataformas. Si quieres dejar dinero allí también lo puedes hacer. Si quieres hacer donaciones, la puedes hacer. Siempre y cuando, pues, mantengas este canal, lo puedes hacer. Les recuerdo ver nuestro reality de la Ruta 66. Todavía está guindado acá para nuestros suscriptores Premium. Y los que están en Venezuela lo pueden hacer a través de Patreon. Y yo tengo cel. Y ella tiene cel. Es para, últimamente te han ofrecido cositas. Me han hecho varias ofertas. Yo las estoy estudiando todas porque una nunca sabe. Y estoy ahí. Me han ofrecido pagarme por mis axilas. ¿Ves? Me han ofrecido pagarme por mis pies. Me han ofrecido por realizar una necesidad fisiológica. Esa fue la más interesante de todas. ¡Puta, qué asco! Epa, hay una muchacha que ha hecho más de 100 mil dólares vendiendo su flatulencia. Ah, ¿a mí me podría ir bien ahí? ¿Ves? De repente dice, mira, aquí tengo una flatulencia para ti. Me acabo de comer un pabelloncito. Y, ¿quién quiere la del pabellón? ¿Quién quiere la de carne mechada? A mí sí me podría ir bien ahí. Ya, pues, entonces fue de control. Miren, señores, hoy hay un invitado de altura. Mucha altura. Muy grande. Le escribí hace tiempo. Me vino a responder como a los ocho meses. Ah, muy lindo. No, no, no. Lo seguí, lo dejé de seguir. Sí, 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 sí. Y yo dije, no, señor, porque claro, una cosa es que te digan por lo menos, epa, no puedo oír, no quiero oír. Otra cosa es que te dejen en visto. ¡Ah, qué veo! Pero después me escribió y me dijo, ay, no lo había visto, hermano. Y siempre me pareció, de verdad, desde que lo comencé a seguir, me parecía buena onda. Y yo dije, no, este señor es buena onda, vamos a invitar. Igual hay que tener otro amigo. No, ah, bueno, además. Epa, y te digo algo. Mi admiración del contenido que hace es muy grande porque me parece que ha hecho algo totalmente diferente. Algo que hay en red y... Algo súper creativo. Un contenido creativo insólito. Súper creativo. Con nosotros... El Roberto TV o Roberto Jaramillo. O como tú quieras. No, Roberto Jaramillo, mejor conocido como Roberto TV. Sí, qué mami, brother, ¿cómo andan todos? Oye, cuidado, no te empiezas la cámara. Perdón. Le metes el dedo ahí al... Antes de empezar, yo necesito decir que, o sea, el honor que tengo al estar en el medio de ustedes dos es... Ah, tú estás viendo. Que mucha gente va a hacer, o sea, va a pensar, no, esto es demasiado. Esto es el trío Vale Plata. Acá de todo el mundo, no, que yo quiero formar parte del trío como ustedes, que toda la cosa, yo, bueno. No, no, no. Nosotros hacemos nuestra selección y nuestras cosas. Un proceso selectivo. Yo tengo varias cosas que aclarar. De lo que está en la introducción. Yo, sí. ¿Qué es en visto? ¿Cómo que te hayas en visto? Como en el doble check y no, azul de WhatsApp. No, no te voy a decir. Y no te respondes. Pero no lo. No, bueno, decía yo en mi mente. Tú sabes que uno es tramoillera y entonces uno... Ay, no, que usted... No, no, es en visto. Yo no había visto el mensaje y nunca me apareciste en prioridad. Ah, porque no, ya no me... Porque seguidores, me debiste haber salido en prioridad. No, no, no era una prioridad para ti, Roberto. No, en... Exacto, tú sabes, como te mando un demo, una persona importante te aparece. Sí, no, no, no. No, yo no era prioridad para ti. No, yo voy a mandar una carta porque mira la falta de respeto. Obvio. Yo mando mi carta. Ay, eso es triste. Eso me está haciendo sentir mal. Me está dando en el ego. Yo creo que estás jugando con eso. Mi amor, porque cuando no he invitado no te responde a Dimi, yo les escribo. Sí. No, sí. Ah, entonces si ya se me aparece es chimbo. ¿A quién le has escrito tú que yo no te haya respondido? ¿Que no me haya respondido? Oye, tengo una lista. Hay una lista, ¿no? Y tú lo anotas. Claro. No, no, ella sí es rencorosa hoy. Ella sí es rencorosa madre. La lista de rencor de los que me han dejado en visto y los que me han dicho, no, no estoy interesado. Mira, ella, ella, si le hubiese sucedido lo que te sucedió conmigo, no estaría ahorita aquí porque sí es rencorosa. Ella no puede ser, o sea, sí, ¿por qué no te leí? No, no lo intento otra vez. ¿Por qué no le leí? Yo no lo intento otra vez. No me apareciste. ¿Ahora tú no me dices, escríbele a fulanito? Ya, yo le escribí y no me respondió, pero inténtalo. No. No, yo sí sé lo que te pasó. Yo sí sé lo que te pasó. ¿Qué le pasó? No, a él, o sea, que no le llegó. Eso debería ir directo los mensajes, los DM que te llegan, que hay gente que tú no sigues, te tienen que aparecer de una vez en... Claro, los de Arturo tienen que ir de primero. Claro, ahorita sí. ¿Así yo no lo sigo? Claro, claro. ¿Así yo no te sigo? Sí, porque además ahora yo tengo un check de oro. Yo no lo seguía. No sé. Eso sí le quedó feo. Pero escuchen, ¿qué ustedes creen? Eso no es maldad. Hay que esperar más feísimo. Es maldad, sí es maldad. Mira. No había tenido la oportunidad. ¿En Venezuela hacías contenido con Blackberry? No. Yo empecé a hacer contenido aquí en los Estados Unidos. ¿Nunca te planteaste antes, o sea, tú nunca habías explorado tu rama histriónica? No, yo jamás. Mira, en Venezuela yo estudié contadoría pública, estudié administración de aduanas, hice fisicoculturismo, pero jamás, yo nunca pensé que iba a ser... Mi mamá siempre me decía, tú eres actor, tú deberías hacer actuación. Deja de estar te enderezando. Deja de estar... Esto está pendiente. ¿Está haciendo el podcast así? ¿Qué? O sea, claro. Está mamusa, entonces no tienes que llegar. Pero esto es doble XL. No, yo voy a dejar lo mejor de mí, está en la operación derecha. ¿Viste? Porque uno parece... Es que yo vi varios capítulos y la gente se ve aquí como... ¿A quién? ¿A quién? No digas, no digas, no digas. ¡A Jorge! A Jorge ya está derretido en la... No, pero él estaba muy cómodo, él estaba muy cómodo. Así, mira. No, bueno, yo no estaba... Y yo decía, pero Arturo, ¿cuál es que tamaño es Arturo? Como tiene un torso. Porque no es alto. Mira, bueno, vale. Entonces, que tu mamá te decía que fuese actor. Que tú tienes que estudiar actuación, estudiar actuación. Y nunca lo hice, nunca le creí. Yo decía, no, yo no soy actor. Aquí, en el 2018, fue que hice mi primer video. Y yo tenía la mente, yo decía, hay algo aquí. Yo veo muchos comediantes y no sé, yo pienso que yo puedo dar risa. Porque yo soy esa persona que en los grupos, cuando estamos bebiendo, entonces yo acárrate con un chistecito. Esa es la práctica, esa es la práctica del actor. ¿Era el chistocito? El chistocito. Y bueno, mi mamá me decía, el payaso del curso. ¿Esa era pequeño? Ajá. Y nunca dentro del colegio, nada, jugaste con nada de eso. Una sola vez hice una obra de teatro. ¿La pasaste mal? No, me encantó. Pero me gustaba más el fútbol, o sea, me gustaba más el fútbol, salir. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? Las mujeres. De Caracas. De Caracas. De padres colombianos. Ajá, porque viene un jaramillo por ahí. ¿De qué parte de Caracas? De El Marqués. Ah. ¿Tú querías que eres fuera de parroquia contigo? No, sí, sí. Era como más parroquia, de San Juan de Quintacresco. No, mami, pero eso es el pedo, eso es el pedo donde tú estás. Tú te paras y te paras en la pista. No, aquí está. Depende de donde estés, claramente. Mira, y el tema del fisicoculturismo, ¿cómo llega a ti? ¿En qué momento? O sea, bueno, me... Porque estudiaba administración de aduanas. Sí, administración de aduanas y contadoría pública y tenía una empresa, una firma de contadores y abogados. Ok, ¿son tipos de flu, serio o tal? No, camisa de botones, flu, no. ¿Hasta arriba? Así es como ustedes dicen. Acá, hasta arriba. Eres de Rosario, tenía tiempo que no veía una persona con Rosario, además de colores. Papá, me lo regaló mi sobrina de cinco años, cuando me mudé solo a Miami, para que te proteja de los monstruos. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo me lo quito? Tenía tiempo que no veía a alguien con Rosario. Y lo usan, a nadie le gusta. La gente dice, ay, tienes ruido, quítate eso. ¿Qué? Valor sentimental y me tienen que romper. No, 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 no. Entonces, ¿cómo caes ahí en el cúrculejá? Está un poco de... ¿Era fan de Sorso Negri? Siempre, toda la vida. ¿Qué? De Rambo y tal, de todo eso. Todos son mis ídolos y por eso las generaciones... han cambiado, me parece a mí. ¿Cómo eran los superhéroes de nosotros? Sí, no, no era otro tipo. ¿Eran los superhéroes? Eran unos tipos grandes, Fornido. Ahorita que se da, no, que se flash y tal. ¿Quién era Spiderman? El hombre de araña, eso. Imagínate Spiderman, hace 20 años, haciendo una película. No, era un monstruo. Lo agarro ya el clobo andando por el cuello y lo... ¿Te has faltado esa yo vi soldada universal? No, yo todavía la puedo ver. ¿Y siempre esperaba el momento en que ya el clobo andando, ¿sabes la parte en que se estaba bañando? ¿Qué? Se le veían unas nargotas. ¿Qué? Los tipos estaban divinos. Pero era una cosa insólita. No, 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 no. Bueno, mira, la historia es así. Yo terminé con mi primer amor, mi primera novia. Yo nada más he tenido dos novias en mi vida. La primera, que fue mi primer gran amor. ¿Lo que te dicen no es en serio? Te lo juro. ¿O sea, novias serias, dos novias? Novia serias, dos nada más. ¿Y contándola de ahorita? Yo considero que una novia es seria o no es tu novia. Ajá, pero yo soy novia seria. ¿Es tu novia o no? Ok, ¿y ahorita tienes? No, estoy soltero. Bueno, estoy soltero. Simpático. No tan simpático como es, pero ajá, uno cada quien tiene lo suyo. Entonces la novia seria. Me dejó y yo me engordé muchísimo. Pesaba como 125 kilos. ¿Te deprimiste? ¿Qué? Mira, bueno. ¿Qué edad tenía? 21, 22 años. Bueno, me sorprendí. No, pero en realidad, Yuriel tiene su corazón. No, 22 años empecé. A los como 25 fue que eso pasó. Y ya va, antes de caer en la gordura. ¿Y caíste en una depresión? Horrible. Mira, ella jugó conmigo como tres años. Más o menos. ¿Fuimos novios tres años? No, fuimos novios un año nada más. Pero después estuvimos en ese juego de vamos, te quiero hoy, mañana no. Eso duró como tres años. O sea, ¿era tóxica? Bueno. ¿Era una relación tóxica? Sí, prácticamente. Ay, ¿por qué te dejaste tanto tiempo? Porque estaba enamorado. Yo no podía amar a otra persona. Ay, qué bonito. Es decir, pero si tú ves ahora un Robert más maduro en el aquí, en el 2022, ¿tú ves esa relación del pasado? No permitiría nada de lo que me pasó. Muy bien. Aunque yo tuve mis cagadas, pero no permitiría muchas cosas. Yo hubo unas cosas que acepté, que ahora las analizo y digo, Robert, tú no eres... ¿Aguantaste cacho? Nunca lo supe con certeza, pero no sé. Lo que sí sé es que no las aguantaría ahorita. Y ahorita que no es el pasado, ¿crees que ella valía la pena? ¿Crees que ella valía pasar por todos esos momentos? Yo considero que todos los momentos por los que tú pasas valen la pena. Aunque sean buenos o malos. ¿Y has tenido contacto con ellos? Sí. No últimamente, pero sí. ¿Sabes dónde existen? Hablamos. Fuimos nuestra época de que no cero contacto. Exacto. Terminaron mal. Es que esto antes es más alto, ya me ganaste. ¿Cómo lo haces? No sé, porque yo soy... Está sentado en la almohada. Yo meleo, ¿no? No lo tengo. No, no, si es de torso largo. No, si es de torso largo. Bueno, yo soy de torso corto. No. ¡Qué malquiera! Yo soy de torso corto, tronco corto, pierna corta. Mira, bueno, ya, pues vamos a seguir conversando. Lo que está pendiente es como yo me posturo. Es porque yo tengo postura de... ¿Cómo se llama? Yo si la cago, ¿verdad? No, porque ya están hablando de los torsos y yo estoy viendo aquí. Tú sí tienes tu torcito chiquito, todo chiquito. Lo tienes tú. Todo chiquito. Mira, lo veo a Julio. Casi ni le está. Yo te voy a decir una vaina. A mí me matan las mujeres pequeñas. Sí, claro. Mis dos ex han sido bajitas las dos. No, no, con mucho respeto. Yo me metería con Arturo a maneras de sobras. Yo no me meto ni loco. No, no, no. Julio tiene los suaves. A mí también me gusta mucho más las mujeres pequeñas. Yo nada más tenía una novia alta. ¿Tú te imaginas una novia alta? Hay que incomodar. Hola, ¿cómo estás? Y la mano más grande que la tuya. O que casi es más que tú. Es más incómodo. No, y cuando están de aventureros así, noviecitos en el carro, es otra copa. Es más incómodo. Se resuelve. Se resuelve. No, no, no. Yo no digo nada. Tiene su encanto. Pero uno tiene como que su onda preferida. Sí. Esa te escompaquita, es verdad. Bueno, bueno, sigamos hablando. En el año 2013, que ella ya... Todavía no voy a soltar esa historia, pero sí que ahora cuentas tú que engordaste. Ok. Ella me termina ya para siempre. Yo un día me metí una pega y me metí en el espejo. Y cuando me metí en el espejo, utilizaba los pantalones abiertos. ¿A ese nivel? No me había dado cuenta porque yo no quería comprar otra. Yo no quería hacer 40. O sea, no lo ves asumido. 40 no, 38 lo máximo. 40 no. Y yo me veo así, como estoy viendo la cámara. Borracho, gordo. ¿Cómo me dejaron? ¿Cómo me levanto yo a alguien con esta personalidad que estoy teniendo así como de estoy feo, estoy gordo? Borracho, hice así. No seas loco. En tres meses me puse William Levy. Qué agradable sujeto. Sin la cara. Así mismo. ¿Ese año ya quiso cuando te volvió a ver? Nos volvimos a ver una sola vez. ¡Roberto! No, no, no me vengué. No, no, yo la amé mucho. Yo no podía... Nos vimos y me acuerdo que ahora tienes los cuadritos, ¿qué crees? Que ahora, un día que me invitó y que hacemos unas arepas en su casa. Ven, vamos a hacer una arepa. Y yo, yo fui de una. Yo llegué a la casa y que... ¿Cómo como arepa? Yo llegué a la casa y que me voy a quitar esto para que vea lo que vas a comer. ¿Tú crees que a mí me has impresionado con esos cuadros y tal? Pero estaba bien. Por lo menos recuperé mi, coño, el amor propio. Claro. Cuando pierdes el amor propio, Dios mío. Ya salvamos, acabamos de salvar el programa. Gracias. Ya lo podemos cerrar, señores. Hasta mañana. Los amo a todos. Epa, muchas veces te hemos invitado hasta el final y nos lo he salvado. Ya con lo que acaba de decir, lo salvamos. Gracias, Roberto. Gracias por tu momento. Nadie vale la pena como para que tú te pierdas. Nadie, nadie, nadie en la vida. Nadie. No lo vale. Y recuperó el amor propio un segundo a otro. De tres meses. En tres meses. Se vio en el espejo y dijo, ¿sabes qué? Así no puedo. Te amo, Roberto. Roberto, que estabas perdido. Epa, pero le agarraste el gusto entonces a ese amor propio que buscaste intensificarlo a tal nivel de, ¿sabes qué? Voy a poner el cuerpo al ring de competencia. No, ese año no tuve, ese año lo único que dije fue yo voy a entrenar de lunes a viernes y me disfruto mis fines de semana. Pero entrené tanto, o sea, tan fuerte que yo iba viendo el resultado y la genética que tengo también, que yo creo que tú tienes algo parecido a lo mío. Sí, sí, se llama pincho. Te empiezas a entrenar y... Sí, sí, sí. No, no, no. No, bueno. Pero es trombolona. Trombolona, no sé qué cosa. Bueno, yo ese año me enfoqué en entrenar y terminé el año parecido un modelo pero yo nada más lo hacía por... Exacto, por gusto. Por chalequeo. Y un instructor en el gimnasio me dijo Roberto, ¿tú qué haces? Y yo, no, no, no. Ah, pero tú compites. Y yo, ¿qué vas a competir? ¿De qué? Entonces, bueno, ¿quiénes competir? Y me dijo para competir. Y el año siguiente me preparé, imagínate, después de eso me preparé para una competencia como cinco o seis meses después y ahí fue donde empecé a competir en culturismo y quedé cuarto a nivel nacional en el 2016, ya. Cuidado. Y ya pasé a hablar con un quinto, no, un cuarto. Bueno, pero está bien. ¿Esto fue con la suela? Sí. Epa, y además esa, porque el culturismo, muchísimas personas lo ven así como que no, el culturismo necesita una disciplina, pero increíble, o sea, porque a nivel emocional pierdes realmente el tema de las relaciones, o sea, o tu vida... Interpersonales, no existe. Exacto. Si no tienes amigos. O tu vida diaria es enfocado ahí hasta el día de la competencia y después de hacer como las misas. Y te lo juro, competí por una simple razón. Dije, yo voy a demostrar que sin esteroides se puede competir. No gané. ¿Y lo estabas haciendo sin esteroides? Cero. Cero. No tiene genética, pero... El más grande de la competencia y por eso perdí. ¿Por grande? Sí. Porque ese año querían cuerpos de surfista, porque yo compito en Memphis, ¿no creas tú que yo compito en tanga? No, no. Es una categoría que se llama Memphis, que estás en short del playa, divinito, te sonríe. ¿Cómo estás? ¿Vas para acá? Divino. Entonces gana el que esté prácticamente más bueno. El que esté playero. Y el que tenga mejor condición. Exacto. Entonces yo me puse grande. ¿Y mide los glúteos y todo eso? No, cero. De aquí para abajo, cero. ¡Ay, mentira! Sí, sí, nada más bien. ¿A qué más no importa? No importa la gente, claro. Ya está en ti si tú entrenas piernas o no. Puedes ir barquilla, puedes ir cuerpo de barquilla. Puedes ir sin nada. Sí, es... Sí, es hombre que... ¿Y tú entrenas las piernas? Yo entrenaba piernas, yo siempre jugué fútbol, pero no tenía piernas para competir jamás. Jamás. No era que sacaba ese cuadro y sí que trataba. Sí, es que mira, aquí tengo el músculo este de aquí. No existía, no existía. Porque yo sabía que la competencia era arriba nada más. Entonces, ¿para qué coño voy a enfocarme en las piernas? Algo, mira, la establa. Mira, y te estaba preparando ahorita otra vez, ¿no? Otra vez, quiero competir. De hecho, yo me vine a los Estados Unidos con el sueño, porque ese fue el mismo año que competí, me vine con el sueño de competir aquí. Las cosas cambian cuando tú llegas a los Estados Unidos, obviamente, otras responsabilidades es una cuestión, otras prioridades y no pude, nunca lo hice. Me mantuve en forma varias veces, logré un buen cuerpo. Voy a competir y después pasaba algo y no competía. ¿Cuántas chambas has tomado desde que llegaste? ¿Cuántos trabajos? O sea, tipos de trabajo o empresas de trabajo. Tipos de trabajo. No, te lo juro, yo nada más he hecho construcción, trabajé en la parte ni siquiera construyendo sino demolición y en Nueva York que trabajé de Bajoy y después Foodrunner, Barbar. ¿En el mismo restaurante? No. ¿Fuiste para otro pub? Sí, porque yo no me dejo de nadie. Yo no tengo la mentalidad de que yo soy un profesional y tú a mí me respetas. Cero. Yo a nadie le digo nada. Uno allá es un ilegal más. Pero apenas a mí me falta el respeto de un tipo de estos, me voy. Hasta luego, fue un placer. Bueno, tienes tu dignidad, no jodas. Lo que me dejó Mietz, el poquito que me dejó. El poquito trato de cuidarlo porque yo tengo un concepto, mira, yo tengo un concepto que la dignidad del hombre es como un barril sin fondo porque siempre encontramos la manera de perder un poquito más. De más dignidad. ¿Tú dese de los hombres? Por favor, los hombres perdemos la dignidad. ¿Más las mujeres? Bueno, si está enamorado, sí puede ser. Un hombre enamorado, vamos a arreglarlo. Un hombre enamorado. Un hombre enamorado. Estupidísima. Pero el hombre pierde más la dignidad. Lo que pasa es que al hombre, o sea, según, vamos a irnos ahora al tema psicológico, le dura más ese guayado o esa onda de seguir enamorado y darlo todo por la mujer que la mujer, la mujer es más. De hecho, lo ponen así, como que cuando rompe la mujer, la primera semana, ay, no lloro, llorando y deprimida, y tal, y qué sé yo, el hombre rumbeando. Y después de que pasa esa semana, la mujer ya está en lo suyo, y el hombre en depresión un año más. Es que dice unos estudios que la mujer vive el duelo durante la relación, porque ella sabe que se va a acabar y ya estás preparada. Luego cuando se acaba es como que tu semanita de despecho, pero el hombre es tan brutito que no se da cuenta que ya la relación le llegó al tope hasta que no lo dejan. Cuidando, viviendo duelo si yo no me cuento. ¿Qué? Y dramatizas divino. Divino, ¿cómo te fue hoy bien? Pero ya cambia un poquito la actitud. Ya cuando te dejan es porque todo está muerto. No, pero ¿qué pasa ni por semana de despecho? Sí. ¿Menos? No, no hay, no hay. Siguiente, vámonos a vivir la vida. No, Yuriel, no, sí, sí, sí. Póntese bien, porque si no, cuando las mujeres son así, cuando las mujeres son así, bien, porque eso, ¿qué es eso? Yo lo despecho de quien, pero nosotros. Ay, papá. Cuando te dejan un día, al día siguiente él sale con otro y está rumbeando tú estás en la casa. No, no, bueno, y ponte en su lugar. Un vallenatico. Imagínate perderme. Papi, crucifícate, papá, tú mismo. Y chalequeo, además de las redes, horrible. Me tengo que ir por una isla desierta, perdí un año. No busques otra mujer que no, es que hay mujeres que son así. Ella. No, y no está mal. Yo considero que hay una de mis, las últimas veces que tuve yo la veo como una mujer que, es que nadie se puede reemplazar, nadie, tú no puedes reemplazar a nadie, es algo distinto, pero sí, ten cuidado. Sí, no, no, no. No, 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 te voy a cagar aquí. ¿Te acuerdas del signo de la primera? ¿De la primera? No, yo creo que no los signos y por eso nunca me importó, pero ella cumple, ¿tú sabes de signos? Bueno. Ella cumple, la primera cumple el 20 de abril, o sea que ella es Aries. Es Aries, sí. Y la última cumple el 6 de junio, ella sí es Gemini, Gemini. Gemini, Gemini, yo no creo en eso. Sí, sí, Aries, y yo soy, ¿y tú? Las tengo, yo soy Tauro. Ajá. Ay, como mi papá. Pero la cara, ¿qué cara es esa? Ay, que yo amo a mi papá. No, no, sentí. Julián, no le estás cayendo a, respétame la cara. Yo soy Tina Arturo, ¿por qué no me voy a meter para matar? Lo que no dije es que mi ex también era Tauro. Ay, de verdad. Y ahí me cerró, ya me cerró la puerta total. no era Tauro, porque él sigue siendo Tauro. Exacto, no lo vayas a matar. Era porque murió en mi corazón. Porque es el papá de tu hija. Ok. Mira, después de ese primer guayado, volviendo el guayado, y luego venimos, seguimos con tu onda. Ah, bueno, ya va, estuviste en Nueva York, que ya conocías Nueva York. Nunca había conocido Nueva York, la primera vez que conocí a Nueva York. Mira, lo insignificante que me sentí. O sea, llegaste a ti. Por los que rascacielos fue, fue, o sea, ese día fue importante. No se me olvida. Yo me acuerdo que un amigo me fue a buscar al aeropuerto, dale, dejamos las maletas en un vecindario que yo decía, esto es Nueva York. ¿Qué es esto? Porque yo agarré un subway y de ahí llegué hasta la casa del amigo mío. Y yo, chamo, entonces Nueva York sí es feo. Una parte que se llama Upper Manhattan, que queda en el West, en el Oeste, arriba de Manhattan. Y yo no me gustaba, ay papi, llegué a mi casa. Llegamos a Propatria, vámonos. Después cuando una amiga me muestra Manhattan real, chamo, yo decía, así mismo, yo no estoy dramatizado. Soy cero en el mundo, no existo. Solo, solín, solito. No existo, no existí, para mis amigos en Miami ahora me aquí, ¿dónde estoy? Bro, qué fuerte, eso fue un choque porque una ciudad tan imponente. y una velocidad insólita. ¿Qué? Si no corres, te atropellan, Mira, pero tú venías de Miami y dicen que te llevaste un golpe muy duro cuando llegaste acá porque venías pensando en tus amigos. Sí. En que tú vas a echar la manito. Es lo que uno todos piensa, me van a echar la manito. Bueno, gracias a Dios por lo menos tuve mi cuñado y mi primo también que me ayudó en bastantes cosas, pero de resto. Y que mira, vente para acá, tranquilo que aquí todo está bello, papá. Y uno llega y uno le atiende al oír el tono, ¿será? No, eso para mí fue horrible que yo de verdad, no. Y me fui para Ohio porque yo tengo una tía que no conocía, tiene 60 años viviendo aquí en Estados Unidos, es hermana de mi papá y yo no la conocía, tiene 78 años. Bueno, yo de aquí me voy para allá, lo único que podía hacer era eso, irme para Ohio. ¿Para dónde iba ahí? La conozco, estuve dos meses ahí y el amigo mío me dijo 20 para Nueva York, que aquí se consigue trabajo. Trabajuré tres semanas buscando trabajo y me quedan 200 dólares. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Y ese corazón tomba. No, conseguí y entonces ya me salió un orzuelo, me jodí la rodilla el primer día. Y yo andaba con un orzuelo buscando trabajo y cojeando. Y yo llegué a los trabajos así, ¿Estás contratando? ¿Estás contratando? Y la gente nos dice, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con el orzuelo? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. O sea, ni siquiera podías vender tu cuerpo porque estaba desbaratado. Estaba desbarata y esta rodilla me la jodí el día que llegué a Nueva York. ¿Cómo? ¿Cómo te pasó eso? Nos metimos una pega en un bar. Ah, pero qué belleza. ¿De llegada? Llegando, le estaban clas, le estaban dando la bienvenida. Y mi amigo se metió una pega y yo lo encuentro ¿Dónde estás Luis? ¿Dónde estás Luis? ¿Dónde estás Luis? Estaba en el baño del bar. ¿Sabes cómo son los baños los bares, no? Tirado en el baño. ¡Asco! Luis, ¿qué te pasó? Se emborrachó y nunca lo había visto borracho y yo estaba perdido en Nueva York. ¿Para dónde voy? ¿Dónde ibes tú? ¿Para dónde voy? Yo ahorita, vamos por el metro, camina, vamos por el metro y como que lo cargué como para un charco y caí con la rodilla y me la jodí. Pero me la jodí en serio, estaba trabajando cojeando. ¿Y tú estabas sin seguro, sin nada? No, ese señor le quedan 50 centavos. Me quedan la rodilla doblada. Yo no había metido el asilo. Yo no tenía seguro, yo ni siquiera había metido el asilo. ¿Cuál seguro? Yo vine a los Estados Unidos. ¿Y usted mío sin seguro? ¿Cómo usted se conecta a Rodríguez? No, no, no. Señor, no tenía ni pasaporte. Vamos a hablar claro. Acaba de pasar a la selva. La gente viene a los Estados Unidos. Yo no quería quedarme. Uno viene, vamos a ahorrar una platica, espero que el gobierno no esté escuchando este podcast. Vamos a dar una platica y nos regresamos. Yo no me quise regresar pero lo decidí al final. Entonces yo en Nueva York empecé como que, chamo, ya tengo tres meses en los Estados Unidos y me quedan 200 dólares. O sea, además viene a gastar, yo no puedo irme así. Entonces me puse a buscar trabajo y tal. Cuando después conseguí, gracias a Dios, pues ya, pues me quedé y viví cuatro años ahí y excelente. Yo amo Nueva York. ¿Estuviste en Nueva York entonces? Sí. Ya amo. ¡Stop! Eso es uno de los superhéroes que teníamos antes que es razonable porque nosotros nuestros superhéroes eran eran otras pájaras. Arnold Schwarzenegger. Era himán. ¿Qué va a decir? ¡Paren! ¡Hey! ¡Stop! Julia, es que si a Julia no le habla así, imagínate. Mira, ¿quién lleva la matuta de la relación? No, Julia. Sin preguntar, ni siquiera hay que pensarlo. Los hombres que me dicen la llevo yo. No, chico, es mentira. Ese le están montando. La llevas a donde llevas. Yo también tengo esa opinión. Yo lo acepto. Uno le tiene un ciertico miedo, no miedo, pero un miedito a la mujer. Cuando tú ves a tu mujer arrecha, ¿qué significa? No, papi. Yo no le he cagado, ya va, no le he cagado, no le he cagado. ¿Qué significa esto? Cuando te están volteando al teléfono, tú estás así. ¿Por qué no le tienen miedo? Y son más chiquitas. No, y además son mucho más ágiles a nivel de chacuentos y todas las historias. En las películas, ¿por qué hay tantos detectives hombres? Marico, las mujeres resuelven los pedos. Si estás involucrada, involucra a una mujer en el Night Eleven, en el ataque de la Torre Gemela, encuentra quien hizo esa vaina, pero a los tres días. Sí, 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 sí. Es verdad. Porque tiene que estar involucrada, si está involucrada y se encuentran lo que sea. A mí me parece de todo. A mí me hackean las cuentas de Trump, hacen lo que sea, güey. Sí, lo hacen. A mujeres son arrechas, güey. Mira, ¿por qué te decides irte de Nueva York entonces si te gustó tanto? Bueno, porque, claro, el momento, todo iba bien, llegó la pandemia, todo el mundo se jodió. Yo tenía una, prácticamente era como mi familia allá, que eran mis roommates, decido irme de ese apartamento porque estábamos pagando tres mil dólares. Yo le dije, en cinco meses debemos quince lucas, estamos todos con setenta dólares en la cuenta, quebrados, vámonos de aquí. Entre esas tomas de decisiones, yo me mudé con mi ex, ellos no se quisieron ir y nosotros perdimos un poco el contacto. O sea, nos enemistamos un poquito porque no terminamos en buenos términos, ¿ok? Me voy con mi ex novia. Porque ellos no querían salirse de ahí. Ellos no querían salirse de ahí, pero todo estaba a mi nombre, por los papeles, y entonces yo le dije, muchachos, si ustedes saben a qué edad, entonces yo me tengo que llevar al social. Ah, entonces no, tú peleamos por eso. Ok, me muevo con mi ex. Todo fino, la convivencia es un poco complicada, como ustedes saben, a veces tiene su problema. ¿Qué tiempo tenías conociéndola a ella? Ya teníamos, íbamos para tres años y ya dos. Ah, ya se conocía. No, no, sí, sí, de hecho era tarde para vivir juntos porque yo no quería al principio. Cuando nos mudamos juntos, chévere, estamos finos, por necesidad. Yo me arreglo un poquito económicamente, no sé qué, y un día, bueno, este cuento, este cuento lo queda de risa. Yo, yo conozco a Lelepons. Ella fue una bella a Nueva York y yo le llegué a donde estaba, Lelepons, yo te amo, soy tu fan. Ella había sacado su primera canción y yo había hecho un video de un challenge. Ella me sigue. Coño, mi ex, no voy a esa dina y le cayó pesado. Mentira, mentira. No estás enamorado de ella. ¿Le dejó por Lelepons? No, no, no. Yo le dije, mami, yo la admiro a ella como profesional porque ella crea contenido igual que yo, sino que ella es la más arrecha del mundo. ¿Qué quiere decir? No, que a ti te gustan rubias. Mami, todas mis no hayan sido morenas para empezar. Segundo, es Lelepons. No es que yo no pueda levantarme a Lelepons. Es que primero, no quiero porque estoy enamorado de ti. Te amo. No tengo ojos para amar nadie. Yo te amo con todo. Y segundo, no me vas para bola. En ese momento yo estaba soltera. No me vas para bola. Ella siempre tuvo el pique de Lelepons, el pique de Lelepons, el pique de Lelepons. Eso fue en el 2018. El pique de Lelepons, ok. En el 2020, yo no sé qué pasó. Yo un día estoy así. Y yo nunca sabía nada. Y apareció Lelepons. No, no. Yo estoy así en mi casa y un pana me llama. ¿Viste que te dejó de seguir Lelepons? Y yo me dejó de seguir Lelepons. Lo primero que asumo como un hombre, que uno dice, verga, en serio, reviso. Yo, verga, sí, ¿Por qué Lelepons un día? Para si va a decir, déjame ver de seguir a Roberto TV porque es que hoy no me siento con ganas de seguir a Roberto TV. No, no existo. Le escribió la jeva. Mentira. Le escribió la jeva. Yo digo, ¿qué habrá pasado aquí? Y de repente, tú sabes que tú puedes ver cronológicamente, tú puedes ver la gente como tú la seguiste. Cronológicamente. ¿Quiénes son los últimos que tú seguiste? Y me aparecía Lelepons que yo la acababa de seguir. Y yo dije, para ver, dos más dos son cuatro. Se le quitas tres. Se me tiró en mi cuenta. Se me tiró en mi cuenta y dejaron de seguir a Lelepons pero cometieron el error de seguro la técnica más fácil para que los dos se den de seguir. Bloquea, desbloquea. Nada pasó. Tienes mi respeto, Stark. Me imagino que ella la desbloqueó y dijo, mierda, pero él se daba cuenta que no sigue a Lelepons y la siguió. La única que tiene la clave de mi celular es ella y vivo con ella. Entonces la enfrente le dije, mi amor, ni siquiera tú hiciste por qué me hiciste esto. Si tú sabes que Lelepons que ella me siga significa mucho. Qué abusadora. Yo no fui. Este cuento está genial. Yo no fui, dijo, ¿y entonces? Yo no fui. Ella digna. A mí, entonces dime quién fue porque la única que tiene la clave eres tú. Te lo juro que yo no, yo parqué, tú a veces me cuentas que borras aplicaciones y yo está bien, a veces se borran sin culpa pero una cosa es dejar de sellar y volverlo a seguir y estar quealo. O sea, eso no pasa sin culpa. Y lo seguiste. Hace dos horas y yo le estoy siguiendo hace dos años. Quedamos con que ella no fue y yo dije, si tú vuelves a meterte en mi teléfono sin que yo me dé cuenta, o sea, no te voy a descubrir obviamente, pero si yo llego a tener alguna certeza de que lo hiciste, terminamos como un hombre que no se lo dice a la mujer que ama, verga, que tú sabes que no vas a poder superar en bastante tiempo, entonces uno, pero lo dice, no me la calo más. Yo me operé las dos rodillas el mismo día en Nueva York porque tenía malas de, obviamente esta me la jodí aquí y esta por el fútbol. Porque usted ya tenía su seguro. Ya tenía mi seguro. Yo te había metido ahí. Y yo le dije a ella, después de ese problema de Lelepons, tuvimos un problema ahí y ella me botó de la casa y yo empiezo a armar una cama. Ya va, ya va, pero no por lo mismo. No por lo mismo, pero ya los ánimos estaban caldados. Cualquier, una vez me metí en una, tú sabes que a veces estas páginas de Ditalacra, montan, hay video, hay video y sale el Chavo del Ocho. Bueno, yo un día me metí en Telegram para ver si había video y recuerdo y yo no tengo por qué ocultar que veo eso. Ella se sienta y me dice, ¿qué estás viendo? Yo, no, estos son unos videos que montaron. Claro, es difícil explicarlo en inglés, ¿no? En inglés decir, no, I'm just watching a video that this page is posting about this page. Entonces, ¿cómo le explica que esa página es de parándula? Coño, en inglés. Y yo no viendo y cuando empezó a ver que no nada más es una, o sea, sino que Telegram es una locura. Entonces, había varias vainas, un poco de mujeres. ¿Y por todas las figuras? Ah, que no sé qué, es que estaba chateando con mami, mami, no, no, yo, ¿cómo le explico? Yo no estoy chateando con nadie. No, yo no estoy chateando con nadie. Y ve lo que tú, no, entonces, imagínate ese miedo. De esto, ve aquello, por favor, no soy yo, no fui. Bueno, ese día me botó de la caja. Oye, me hicieron una cosa, liberarte a esas mujeres de lo mejor que tú puedes hacer en la vida. Bueno, me botaron. ¿Qué es eso? Yo empiezo a hacer mis cajas, porque ya las tenía listas ahí, porque yo me había ido para allá. Y ya tenía mis cajas, yo tenía mis cajas listas, levanto, y empezó a guardar todo y ya me empezó a decir, no te vayas. Ah, bueno. Mira, me tienen que, porque estaba cayendo un palo de agua a las 12 de la noche. ¿Por dónde iba a agarrar yo? No tenía la posibilidad de ir, porque yo empecé a hacer mis cajas con lo que queda ahí. ¿Y estaba en invierno? O era verano? Eso fue, no, eso fue en agosto, eso fue en antes de agosto, julio. Bueno, estaba bien, estaba bien para mudar. No, me ha ido con frío, no, estaba lloviendo, eran las 12 de la noche, yo albo mis cajas, ella empezó a llamar a mi hermana, tengo una hermana aquí, por favor, Roberto, si quiere ir a la casa, que peleamos, no sé qué. Qué pareja tan terrible. Sí. Al más involucrada de la familia. Era todo muy grave. Mi hermana me convenció, yo me quedé. Claro, yo tenía pa' donde ir, pa' donde ir, yo me hice el duro. No te sigas haciendo el duro, obvio. Bueno, me quedan cinco minutos de actuación, me quedan cinco minutos de actuación, aprovechen y ya las cajas quedaron listas, por lo menos las cajas estaban listas, yo ni siquiera las desarrollé porque yo decía, mañana, vamos a tener otro juego mañana que no puedes armar esta caja. Bueno, yo fui a un especialista de rodillas porque me dolía mucho y me dijo, tienes artritis, artrosis crónica en esta rodilla, tienes aquí con malasia, tienes que recuperar. Ay Dios. Y yo me opero y le dije, por favor, mi amor, el doctor me dijo que operara las dos rodillas al mismo tiempo, voy a quedar inválido. Con eso fue en la que no. Yo necesito, yo necesito que tú me jures que no, vamos a pelear y que me vas a cuidar porque si no, no me opero. Te lo prometo. Me fui a operar, pero ¿qué hice yo? El día de la operación, el día de la operación, la operación duraba tres horas, cuatro horas. Yo, yo le iba a mi teléfono y yo lo que dije fue, yo lo que dije fue, yo lo que dije fue, yo lo voy a cambiar un dígito a mi clavo. Qué divertido es ese hijo de perra. Si ella me viene con la razón, ¿por qué cambiaste la clave? Significa que intento meterse en mi teléfono y yo tengo que tomar acción. Ok, y yo le cambio el número y pongo la vaina de dat, huella, porque yo tenía un iPhone 8, dactilar, para no tener que meter la clave y que no se diera cuenta. Pa, pa, se lo doy. No, ¿qué vas a hacer con el teléfono? No, no, mamá, yo te lo doy. Ella es que, oh, ok. Pa, yo me levanto de la operación, imagínate. La veo a ella, yo buscándola, yo decía, si no la encuentro, es que este juego cambió la clave y rompe el teléfono. Yo la busco y la encuentro y la vi normal y yo, ay, Dios mío, sigue aquí. No, párate, la enfermera dice, párate, párate. Y yo, no podemos ver. Eso fue horrible para montarnos en el taxi. Cuando estamos en el taxi y ella tiene mi teléfono y me dice así, yo estaba aquí de este lado y me dice así, ¿por qué no montas una historia? Y yo drogado todavía saliendo de la operación. Pero mami, ¿cuál historia? Estoy muy feo. Monta una historia. Toma. Y yo, entonces me tira el teléfono aquí y yo, no mami, no quiero montar una historia ahorita. Monta una historia. Monta una historia. Y yo, bueno, está bien. Cuando pongo el dedo para no tener que meter la clave frente de ella, estaba bloqueado el teléfono. ¿Qué? De tanto que lo viste. Y apenas estaba bloqueado el teléfono, la miro. Pongo los ojitos de, tú sabes. Hasta esto drogado. O sea, totalmente, te lo botan de la clave. Y tal. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Entonces yo, te metiste en el teléfono. Mete la clave. Así. Mete la clave. Y yo hago así. Yo la meto. Pa, 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 pa. El último era el que cambié. Yo metí todo, ya estaba tranquila. Cuando hice así, en vez de hacia aquí, hacia aquí, metí para el otro número y me dijo, no, marico, ya empezó el pedo. Yo todavía, yo me amo, por favor, ahorita no, el taxista. El taxi ahí con muerto. O sea, horrible. Y yo, arga loco, y yo después tratando de bajarme el taxi. Y ella te había prometido que a ti iba a ir. Sí, y ese día me fui de su casa. No. Con las rodillas horitas. ¿Para dónde? Ese día terminaba la discusión en el cuarto horrible. O sea, una discusión que, ella se fue de su casa. Ella empezó el pa'cá y yo le decía, yo te vas a ir, llorando, Te vas a ir. O sea, te vas así ahorita, ahorita, te vas a ir ahorita. O sea, vete a la sala. No, empacó y se fue. Cuando se fue, estaba llorando. Ella pensaba que él fue. Claro. Llamé a un panel y le dije, mira, mi amigo Chicken, que fue el que me saludó en ese momento, yo le dije, bro, me puedo quedar en tu casa. Bueno, vamos a hablar con mi novita. Le di 700 dólares, déjame, quédame en la sala. Necesito que alguien me cuide, marico, yo no puedo caminar. Y llamé a un tipo una mudanza. Y la mañana siguiente ya no volvió y yo vine y me fui. Ah, voy con aquel guaya. Oye, pero gracias a Dios que saliste de esa mujer. Porque yo lo dije, yo dije, si me vuelve a hacer eso, le gusta el drama. Le gusta que le peguen. Sí, le gusta el drama. No que le peguen. A él le gusta que le peguen. No, yo estaba muy enamorado de esa mujer. No, enamorado y ella es espectacular. Pero esa mujer está loca. Se me echó mal de la cabeza. Bueno, Arturo, tú me entiendes. Sí, yo te entiendo, pero sí. ¿Y tú le revisabas el teléfono a ella? Nunca en mi vida. Ah, entonces usted no está bien. Nunca, nunca. ¿Y dónde hace cuánto? ¿Tres años cuánto? Mira, nosotros empezamos a salir el mismo año que yo llegué, el de los mil diecisiete, como en, yo la conocí en marzo, y desde que la vi, yo me enamoré de ella. Y le empecé a echar los perros ahí, pero en inglés, tú sabes, en inglés de recién llegado, jajai, ¿qué por qué ha pasado? Very good. I'm very well, Berto, right. Y uno llega así, no, ¿le parece tipo de hindú o qué coño? Y uno llega así, y la chamba como que costó al principio la cuestión, pero le gustaba también que uno fuese un indiecito, ¿no? Y ya después uno, ¿Y ella practicaba el español contigo? Claro, porque ella hablaba un poquito el español, pero yo no podía hablar como con usted. ¿Y pero por qué ella era puertorriqueña y no hablaba español? Porque se crió aquí, los papás, tuvo muchos problemas con los papás, y no sé. Ah, se crió solita. Sí, es como una, tuvo esa niñez complicada. Ah, ¿Usted se tocó su loquita? Pero divino, cocinaba divino. Cocinaba divino. Con su arroz con habichuela, divino. Divino. Mira, Chamo, qué buen cuento, Roberto. ¿Y qué tiempo tienes ahorita soltero? Bueno, nosotros terminamos ya legal lo último. En enero del 2021. En enero del 2021, ya que no más nunca, yo me fui a Nueva York. Y ahí fue donde... Esto nace porque me preguntan ¿por qué te vas a Nueva York? Bueno, ya imagínate, perdí a los panas míos roommates, perdí a mi ex, tenía otros panitas, mi barbero, el pan a mi chica, en otros panas ahí, pero coño, yo decía, yo estaba muy chimbo, yo estaba feo, y yo en diciembre... Tenía que cambiar la energía ya. En diciembre de ese año, del 2020, yo me vine a visitar a mi hermana Naples, yo viví en Naples, aquí en Florida, divino, mi hermana me dijo, estás horrible, feo, no sé qué y yo... Estuve tres semanas con mi familia. pero me ha hecho tener una mujer que te vas a ir barata, ¿sí? ¿De nuevo a que solo tenía dos novios? Me perdona, pero yo el 5 de septiembre abrieron los gimnasios en Nueva York y en muleta me fui a inscribir. Pero sí, en diciembre sí estaba un poco más... Estaba más echado a perder. Sí, estaba más echado a perder. Mira, y le le ponte... ¿Y le seguí? Hace como un mes, hace como un mes, alguien me preguntó, yo le escribía, le le ponte, pasó esto y esto, por favor, sígueme de vuelta. Me leyó y no hizo nada. Ok. Pero ¿por qué coño? Eres le le ponte, marico, por favor, yo soy para ella un fan. Entonces yo, alguien, yo hice una cajita de preguntas hace poco, hace como tres semanas y alguien me preguntó, ¿cómo fue el día que conociste a Lele? Y yo posteé la foto con Lele y puse un chiste, puse, bueno, fue un día nublado, temperatura rodeándola, no sé qué, así un chalequeo. Le le ponte, vio la historia y me siguió. Te volvías a seguir. I follow you. Mira, has tenido, considera entonces que has tenido un par de relaciones tóxicas. Sí. Pero uno aprende demasiado y le doy gracias a Dios porque uno aprende. Pero tú no eras tóxico. Claro, también. Yo tenía un tema en la cabeza. Sí, yo también. Porque allá es donde voy, eso es lo que estaba esperando. Yo, después de que me enamoro, pierdo el año. No. No. Celoso no. No eres celópata así, no bueno, si no le revisas el teléfono. Cero, jamás. Y ella todo el tiempo mi teléfono violado, todo el año violado. Mi teléfono no estaba, por favor, sáquenme de aquí. Yo dormía y cuando me levantaba ella estaba con el teléfono mío haciendo... Eso da miedo, bro, yo me iba a dormir con miedo. Yo decía, ¿qué habré dicho? ¿Qué hablé con mis amigos? Es una... Es enamorado. Aquí tengo varios, aquí tengo varios es que ya para hacer... No, por favor, esa vaina es muy fuerte. Mira. Mujeres, no hagan eso. Pero esa es la razón por la que me fui de... Ah, pero ya va. No me fui nada más por eso, sino que vine a hacer un casting para hacer una película. Ajá. Una película que se llama Simón de Fion. Ajá. Yo hice el casting, no sé qué, yo aproveché toda esa excusa y yo me voy. Vas a estar... Me preguntaron, tú vas a poder estar en abril para grabar la película. Y yo, no, si yo voy a estar ya desde marzo, porque yo voy a estar... yo me voy a mudar de Nueva York. Hice el casting aquí y tal, y quedé para la película. Mentira. ¿Y la estás grabando ahorita? No, ya la grabaron. Va a salir, no sé, en enero o algo así. Qué bien. ¿Qué? No, por favor, pasa todo eso para verla y sacarlo y toda la cosa. Chavo. Simón de Fion. Simón de Fion. El protagonista es Christian Magas. Ajá, claro. Lo amo, tengo que decirlo, siempre lo digo, yo soy heterosexual, pero yo amo a Christian. No, tremendo actor, por favor, es una belleza. Ese lunarcito, ese lunarcito ahí... Si ese día que él va a venir y me invitan para yo sentarme allá, yo vengo. Yo amo a Christian, o sea, lo amo mucho. Óyeme, ¿cuándo comienza a hacer contenido? Empiezo a hacer contenido. ¿Ustedes se acuerdan de un trending que Maduro se burlaba de lo que estudia, la gente que trabajaba en el exterior? ¿Y lavaba poceta? Lavaba poceta. Mi roommate, se hizo su videíto, le mandó su pocetica así y se limpió las lágrimas con unos billetes de 100. El video agarró mil views y tú sabes, cuando uno es ignorante del tema de las redes sociales, él me dijo, soy viral. ¡Mil views! Me dijo, soy viral, esto es lo mío. Yo nací para hacer redes. Y yo, como ya lo tenía en la cabeza, yo tenía estas ideas escritas. Yo, voy contigo pegado, vamos a matarnos haciendo videos. Y yo hasta renuncié, ¿qué? Yo renuncié a mi trabajo. Para empezar a hacer... Apasionado. Renuncié, yo dije, tengo como 6 mil dólares ahorrados, renuncio. Cuento sobrevivo tres meses, tres meses para ver si esto es lo mío o no. Así fue, tres meses, haciendo dos videos diarios de 500 seguidores, pasé a 380. El bro, lo dejaban de seguir a uno. ¿Por qué? Coño, varios amigos me dejaron de seguir y me decían, sí, y me decían, no te puedo respetar, Roberto. No. Te puedo respetar. Yo tengo una chama que me escribió, no te puedo seguir en sitios públicos. Te están demoralizando. Y yo no me dejaba. Mi hermana, yo fui a Naples, a Naples, ella vivía en Weston. Y fui a Weston a visitarla. Fui a Weston a visitarla. No, pero ella se mudó para Naples. Fui a Weston y me dijo, consigue tú un trabajo de serio, te la tiras de influencia, yo tengo más seguidores que tú. Y yo, tienes razón. Y yo, pero es que yo no voy a dejar ese video. No voy a dejar ese video. Así seguí, así seguí. Fue chimbo al principio, porque uno hacía como que, porque claro, todos lo aprendimos. Un día dijimos, vamos a hacer videos. ¿Cómo hacemos videos? ¿Dónde editamos los videos? ¿Qué chiste? ¿Qué no sé qué? Entonces fueron tres meses de ignorancia total. Después hubo un día, que fue bastante importante para mí, siempre lo digo, porque conocí a Marco. Yo tenía mil seguidores cuando conocí a Marco Música. Y yo lo escuché hablando con su equipo de trabajo. La audiencia, quién va dirigido, cómo se promociona, qué pato, la guacharaca, la edición. Y yo escuchando, yo, ¿qué están hablando toda esta gente? Y yo tenía meses. Y yo, ¿qué hablan? Pero yo dije, ok, vamos a reestructurar y empezamos a hacer, claro, hay que buscar contenido que la gente lo reporte por alguna razón y tal. Y empezamos a hacer fotos. Y la primera foto que hicimos, no la primera, como la octava, nos ha reporteado Michelle Lewin. Estamos hablando que yo tenía, no existía. ¿Y de qué iba? ¿De culturismo? No, no, no. Katir y yo, él hacía, imitábamos pareja. Entonces, él era el esposo de Michelle Lewin y yo era Michelle Lewin. Ay, Dios. Pero lo hacíamos que parecían, de pana que se parecían. Después nos reporteó Norquiz. ¿Cómo tú te puedes parecer a Michelle Lewin? Sí, está difícil. Te lo juro que me parezco. ¿Y al esposo menos? Él sí, porque tiene los ojos verdes. ¿Qué más al esposo que a Michelle? No, porque Katir y todo a tu ave, el amigo mío, el amigo mío tiene los ojos verdes. Él se parecía más a, imitamos una vez a Luis Chatén, güey, y a, a Erika de la Vega y Luis Chatén nos ha reporteado en un post. Nosotros estábamos muertos. Marico, Katir, estamos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces, ahí todo empezó. Después, nosotros nos separamos de hacer videos de comedia juntos por razones X, nos separamos y ahí fue donde yo dije, eso fue en el 2019 y yo dije, ok, ahora yo soy Roberto solo. Yo tenía como 40 mil seguidores y yo dije, ahora soy Roberto solo, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue donde yo, en el 2019, fue donde yo me puse a hacer unos sketch, una cuestión y fue que empecé a... Oye, pero tiene, la creatividad que desarrollaste en relación al contenido de tus videos es única. Es única. ¿Qué se te ocurre a ti? Son la mayoría de cosas de vivencia, pero uno también consume contenido. Claro, pero como lo lleva realmente, además a nosotros, porque en este caso, muchísimo el contenido, creo yo que, quien más ha chocado, exactamente, es que si, no sé, esto con esto, con esto, y hace de cajo, entonces se imagina la vaina y da demasiada risa, porque uno nunca se ha imaginado, no sé, un pan canilla hablando con un campesino, ¿me entiendes? Claro, pan canilla, campesino, tunjita y la palmerita, entonces lo usa el panadería. ¿Cuál es tunjita? Hay una que es una tunjita, que es como... ¿Qué es tunja? Es un pan chiquito, o pan de bono, o de eso. ¿A semita? ¿Dónde eres tú? Tunjita es como un pan con piña. Eso lo aprendí en una panadería en... Allá en... En los teques. Eso no, sí, claro. ¿Pan con piña? Sí, te lo juro. Nosotros en Caracas, en Caracas tratamos de no... Hacer locuras así, pues, combinar piña con... Piña con pan. Creo que sí, si no me equivoco es así, bueno, es que con... Entonces, pero déjame en paz, que no lo inventé yo, que eso existe, Julio. Si te conoces la tunja, déjame... Ajá, la tunjita. Por favor. Y tú dices que la tunjita. Para investigarte, porque si sabes de eso, porque estás haciendo mucha locura. Porque estás con tus cosas, rico. El paso siguiente que vas a tener tú, ¿cómo o cómo? Mira, yo creo que yo empecé todo esto, y lo único que tengo claro es que voy a ser actor. Es lo único que yo sé que va a pasar, porque, o sea, y después de haber hecho esa película, brother, yo decía, yo nací a... Exacto. ¿Y qué te dice tu mamá? Ah, bueno, espérate mucho, si eres gafo, pero siempre está pendiente con eso, pero yo, la actuación es lo que yo quiero, creo que tengo que ponerme más para cursos, cursos, cuestiones, prepararme más para estar listo para cualquier oportunidad, aunque yo me siento listo. A mí me dicen, tú me dices aquí, acción, chamo, tienes que ser argentino. Bueno, de repente es más complicado si me dices un acento que no conozco, pero yo me meto en el papel, veo como, y mañana te traigo, te lo traigo, y casi tenga que... Tiene esa onda histriónica. Pero te lo juro, es una cuestión que nací, Christian Magabry, y Christian me lo dijo. Él me dijo, tú tienes algo, ¿cómo es que me dijo? Se me olvidó. Tienes la semilla. Sí, un día deberíamos preparar algo y actuar, lo que me parece. Me parece bien. Mira, dentro de todos estos baches emocionales que has tenido, que es normal, porque nada más dos, o sea, subí baja de emoción. Claro, pero dos intensos, ¿no? Pues o sea, yo... No, no estaría vivo, si fuese un hombre en muchas relaciones no estaría vivo. No estaría, no aguantaría, yo creo que es por eso que no, pero si yo, la última chamo, te digo, entre creo que en el momento más bajo de mi vida, en el 2020. ¿Y tú estás preparado para volverte enamorada? Completamente. Pero sí sabes que tienes que nivelar ciertas cosas. es que después... Y te vas a entregar con todo otra vez. No es que me entregue con todo otra vez, sino que ya uno sabe qué permitir y sabe qué no permitir, pero también sabe cómo hacer las cosas bien. No es no cagarlas, sino hacer las cosas bien. Yo con mi ex cometí varios errores, nunca le monté cacho, jamás en mi vida toqué a otra mujer. Nunca, nunca, por tres años y pico. Yo trabajo en restaurantes, brother, y a mí las gringas, grupos de gringas, en los bronches. Dame tu número, vamos a hacer una orgía a todos. ¿Y usted no notó nada de eso? ¿Qué? Discúlpame. Tienes una agenda fuerte para cuando... Me tienen que matar. Desde el día uno, yo decidí jamás fallarle esa chamba montando cacho, pero tú sabes que uno comete otra estupidez por ahí, algún mensaje aquí, alguna estupidez, que obviamente aprendí. Ah, pero sí te pillaron algunas cosas. Sí, sí, sí. Ah, es que estaba tan loca. Oh, está loca por revisarte el teléfono. Claro. Es que se inventaba las cosas. No, ella lo revisaba. ¿Qué crees? Claro, si me haces, tienes cinco horas para tú darle aquí. Algo vas a encontrar. Sí, sí. Algún saludo, algún mi amor. Ok, mi amor, yo también. Chao, te quiero. Verga, ¿quién es esto? y además la interpretación es otra también. La está diciendo en español. Y ella habla en inglés. Yo por lo menos aprendí, yo ahorita estoy totalmente preparado, pero no estoy enfocado. Ya en este momento, no es que, ay, ¿cuándo voy a tener una novia? Ya no, yo estoy enfocado en mi proyecto. Muy bien. Eso es lo único, pero estoy preparado, pero sí me siento listo como para salir con alguien que me gusta, respetar a esa persona, amar, o sea, yo... Pero si te ves en convivencia otra vez, o sea, en matrimonio. 100%. ¿Te quieres casar? 100%. ¿Tener hijo? 100%. Ah, un niño, papá, no, está decidido. ¿Te acabas el perro, las cortinas? Sí, mi perro, un pitbull. ¿Tienes ahorita? No, voy a decir que no, ya todo está visualizado. Yo lo quisiera tener, pero ella dice que gusta mucho perro, y yo, ¿el pitbull? No, todos los perros. en general, no, pero el pitbull no. No, ellos no quieren nada. Ni gato, ni hijos. Ah, pero los gatos se cuidan solos. No, ellos no quieren nada. Bueno, las cosas van a cambiar. Cereos vivos no, un cadáver se puede llevar para la casa. podemos llevar algo momificado, ¿eh? Un muñeco de cera. Hay que darle comida, yo estoy bien. Yo siempre he querido, nunca he tenido perro, pero siempre he querido tener una mascota. Me parece que uno, que uno, quiere un lazo ahí, y desestresante, y todo. Y nunca te va a ir a engañar. Te da amor incondicional. Te da amor incondicional. Oye, con otra perra. Pero si yo le abro la puerta de la casa, si no tiene que hacer ahí, así no quiera. ¿Qué va a hacer? Mira, ¿extraña a Venezuela? Verga, Tengo seis años sin ver a mi papá, y se viene a mí todos los días, me carcome el alma. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí trata de venir cada dos años. Entonces, por lo menos, yo la vi en el 2021. Entonces, ajá, y tengo, ya sé que recargué por dos años. Exacto. Por dos años, entonces ya ahorita estoy medio barril, todavía guardado. ¿Otra vez? Pero mi papá me llevó al aeropuerto en Venezuela, yo no, jamás pensé que no le iba a ver majo. Entonces, no ha podido, ha intentado dos veces la visa, no se la hace, no se la aprueban. Yo estoy asilado, no me han llamado para la cita, tengo cuatro años esperando la vaina. Entonces, bueno. Bueno, pero hay Skype, ¿no? Y esas cositas. Sí, sí, sí. No, no lo digo luego, eso ha suavizado un poco la distancia. el WhatsApp, exacto, uno está como, claro, no es lo mismo el contacto, corazón a corazón, pero, pero, no, pero además, yo creo que yo digo, mientras uno tenga a sus papás vivos, siempre estará ilusiendo volerlos a ver. Siempre, siempre. Obvio, sino que mi papá tiene 75 años, entonces yo, imagínate, yo cuando me fui a Venezuela, tenía 69, 68, no se veía para mí, mi papá siempre ha sido un tipo grande y tal, pero ya ahorita que yo lo veo en la videollamada, ya así, coño. Entra guayabito. Yo siento que se envejeció, yo dije, bueno, este cabezo bola se va a envejecer, en cinco años se envejeció como. Bueno, si es que ahorita es que está viejo, ¿sabes? Ahorita es que está viejo, siempre fue como, ajá, entonces, coño, está viejo y. Él vive en La Guagra y mi mamá vive en Caracas. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes una hermana que es la de Naples? Tengo cinco hermanos, tengo mi hermano mayor, médico, vive en España. Mi hermana, la que le sigue, ingeniera, mira, ingeniera informática y vive en Noruega. La que le sigue, ingeniera mecánico y vive en Austria. Después, la que le sigue, odontólogo y vive en Naples. Y tú. Y yo, como yo antes, como yo antes, preparando un stand-up. Y mi hermana menor, arquitecto y vive en Venezuela. Mira, pero tienen a todos regados. ¿Tienes regadísimos? ¿Cómo hace tu mamá para vivir con eso? No, imagínate mi mamá. Bueno, ahorita mi mamá está en Austria, visitando a uno de los bebés, porque todo el mundo tiene hijos. Pero soy como, bueno, mi hermana menor tampoco. Hay sobrinos por todos lados. Entonces, mi mamá trata de, va tres meses a Europa, a veces, después de un año y medio, dos años, viene a Estados Unidos a visitar a mi hermana, por los niños, y yo, y viniste por mí. Todos sabemos la realidad. Mira, qué sitio insólito, dentro de todo esto, de tiempo, y dentro de todas estas locuras tuyas, en relación a la novia, tuviste sexo. ¿Tienes algún punto así que tú digas, wow, qué? Cosas tan locas, así que. Te lo juro. Verga, ¿no? No. ¿Es puro? ¿Es un señor tan grande donde usaba? No, no es que un dique, pero aquí. Eso, eso. No, no. Un rooftop allá en Nueva York, algo de eso. Verga, no, qué loco. Pero sí, que si hoteles de ping, pero nunca, algo de adrenalina. que te de adrenalina. Ajá. No tan adrenalina. Mira, aquí en la cocina de repente, en la cocina del restaurante, estoy trabajando, te imaginas. Que vamos a orinar al baño, podría ser, pero no, no. Y nuestra vida sexual era bastante activa, pero, pero más como normal, Me imagino yo que no teníamos ese estrés de, vámonos al baño, en el táctil, no, no, no se está viendo el tipo, uno se mete mano, pero no, no, no así como que tuve relaciones sexuales en alguna locura en Nueva York. Comida favorita? La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. Pero alguna en particular. No, me encanta catar hamburguesa. Ah, ¿sí? Me encanta ir a los sitios, me meto hamburguesa, y de una, bebo el pan, bebo la composición del pan, bebo como la, bebo la salsa. Si el pan está, ¿cómo se llama? Aguadito. Aguadito, de ahí pasas perdiendo. La hamburguesa, ¿cómo la aderezaste? ¿Qué salsa especial hay aquí que yo no conozca? ¿Cómo organizar? Un hamburseólogo. ¿Y cocina? Sí. Mira, alguna experiencia bochornosa en tu vida, que nos puedas contar. ¿Bochornosa? Así que te has sentido peinado en algún momento, y te digas, a ver, chamo, quiero echar que ese para atrás. Coño, no echar que ese para atrás, porque te digo, ya de pana yo aprendía que lo que pasó, pasó. Pero sí, no sé si es bochornosa, pero una de las experiencias que más me da risa en mi vida, mi exnovia, la de Venezuela, ella se vino a Estados Unidos a estudiar inglés, pero yo la anoté como que ella quería terminar. Mira, me voy a ir seis meses. Yo creo que yo, mami, espérate. Yo te espero. Yo te espero, o sea, ¿qué pasa? A mí seis meses pasa rapidito. Pero pasa así, yo confío en ti, o sea, no pasa nada y tal. Y ella se va para Estados Unidos, y yo me saco la visa. En ese momento, la visa se sacaba fácil. ta, 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 ta. Yo me saco mi visa, hago mi papel, hago mi carpeta con el poco de mentira. ¿A tú a esta ya no te había invitado? ¿Qué? ¿A nadie había invitado? Nada. Abro mi carpeta con el poco de propiedad de la familia de uno y uno le pone su nombre. Pero para uno llega a tal, no, que yo tengo, yo digo. En ese momento, la visa te la van rápido. Me la aprobaron, me llega mi visa, tengo mi visa. No, ya ha pasado dos semanas, y ella aparece en Venezuela. Pero yo te iba a visitar la semana que viene. Y apareció, y apareció de sorpresa, de sorpresa. Y la hermana me llama, y se me quedaron unas cosas, y yo, para darte, y yo, pero Saraina, hace un mes y medio. ¿Cómo me estaba acordado ahorita? No, sí, y cuando voy a la casa estaba la chama. Nosotros, como ella quería terminar, obviamente, estábamos teniendo problemas en las comunicacionales, prácticamente. Y yo cuando la veo, yo quedo en shock, y yo, mierda, esta chama otra vez aquí, mira, ¿qué pasó? Yo estaba en shock. El hecho es que fue a Venezuela a terminarme. Pero, ¿la pidió llamada? ¿Las cosas? no, no. Además fue a ir a ese tiempo, ¿no? A los 20, 25 años, o sea, hace 10 años más. O sea, no había tecnología, es decir, ¿para qué pago un pasaje para ir a decirte eso? Ella fue a Venezuela porque estaban las votaciones de capital. Es que fue a Venezuela a terminarme, pero aprovechó ese viaje a Venezuela de sorpresa. Resuelvo todo esto pego, y resuelvo todo esto pego. Y a mí me tienen que matar, porque de paso, cuando yo digo, marico, yo me saqué, así que imbécil soy, porque yo nunca pensé en venir a los Estados Unidos. Y no es que él me terminó, sino que yo sabía que ya vino también a empatarse con el otro. Ay, qué guayado. Por eso es que ese señor me veo en el espejo y me veo así, yo digo, ¿y quién te va a querer a ti? Eso fue ese viaje. Mira, y esa visa es la que te sirvió para venir. Claro. Ah, no, pero para algo sirvió muy bien. Pero en ese momento, imagínate, en mi casa, mi hermanita sí que, la rara de tu alma, imagínate, hueles a feo, hueles a feo, hueles a cacho. O sea, ¿cómo trabajas tú? Si no es ese empujoncito. Ay, qué linda, Julián, dile otra vez. ¿Cómo trabaja quién? No, pero no, imagínate, mi tiempo es valioso. Ya basta, ¿hasta cuándo? ¿Quién no va a querer a Google? No, pero por eso uno pasa. Y no me da miedo porque yo a veces, verga, tienes 35, no tienes hijos, y yo, bueno, pero tú eres capo. Y que eso no es una carrera de caballo. Y primero que todo, es que no me preocupa tener un hijo, no, es con quién lo voy a tener. Ajá. Porque tener, yo puedo tener un hijo hoy si quiero, bueno, tampoco, verga, sí, qué bello, ¿no? Yo quisiera, uno busca a la chama que sea y tiene un hijo, pero la ciencia es tener un hogar, me parece a mí, es mi concepto. sobre todo el hombre que por lo general es el que la tiene de perder en el momento de la separación. Aparte. O sea, porque por lo general los hijos se quedan con las mamás y los papás siempre son los que llevan como la tuve. Y bueno, tienen tres más. Sí. En otros tres matrimonios normalmente de pines. Regado bien bonito. Pero está bien. Bien bonito. No, eso está bien. Mira, Pero si tocó así, ¿qué vas a hacer? No tocó así, no, lo hicieron así. Sí, pero eso es circunstancial. Tú estabas viviendo un momento. los hijos no son circunstanciales. A veces, estoy embarazada, ya tienes tres meses. Y yo, mami, pero espérate un momento. ¿Tú te estás dando cuenta ahorita? ¿Es o no es? ¿Cuándo te dicen que estás embarazada? Cuando ya sabes que lo van a tener. Si eso sucede así, sí, pero no en todos los casos sucede así. O sea, muchas veces la mujer dice ya que lo voten ellos. Y ya, ¿cuándo pasa? Igual tienes que asumirlo. Hay que asumirlo. Ah, bueno, eso sí. Mira, ¿cuál crees tú que es la clave para vivir en pareja y no morir en el intento? Venga, Nicolás, por favor. No, pero uno, uno, lo más importante, por Dios, es la comunicación. Ay, con la comunicación. Esto me molesta. Esto lo voy a cambiar por ti. Esto, yo lo puedo, mira, esto lo podemos hablar. Si no hay comunicación y tú empiezas, entonces, te molesta que él deje la tapa arriba pero no se lo comunicas. A la tercera vez ya tú te vas a rechar. O sea, tú te vas a rechar, coño de la madre, ¿hasta cuándo la tapa aquí? A mí, espérate. O sea, hay buscar la manera de tener una comunicación saludable. A mí me parece que eso es lo más fundamental. Si hay amor con la comunicación, chao. Es claro. Y la confianza, ¿por qué no le realicen a uno el teléfono? La confianza es importante. La confianza es muy importante. Creo que, bueno, lo más importante. Pero eso tiene mucho que ver. Eso de la confianza, yo pienso que la confianza no es algo que se gana, la confianza es algo que se pierde. Entonces, tú de repente, mira, tú me estás dando la confianza de estar aquí. Yo puedo ser un asesino. Yo puedo ser un loco que ahorita, bueno, aquí tengo todo el tanda y lo más bien. Buen punto. ¿Ves? Si yo hago algo así, yo pierdo tu confianza. ¿Pero con cuándo me la gané? Tú me la estás dando y ya. Entonces, yo pienso que uno la confianza la pierde. Yo trabajo así también. Es así. Tú le das todo. O sea, todo en el sentido, no es que te pone de cuatro patas, pero tú das todo. Si te, coño, te roban, te engañan, te no sé qué, ya bueno. La pierdes. Entonces, la confianza es muy importante, pero eso es algo que está ahí siempre. Si estás con esa persona, obviamente confías. Buen punto. Mira, señor Roberto, genial entrevista, buenas historias, buen contenido, vamos a hacerte un juego, vas a salir rápido de este juego, te vamos a decir con quién te caza, con quién suelo una noche y a quién mata, y a quién deja. Con quién te caza una noche. Coger, cazar, matar. Coger, cazar, matar. Ay, divino. Hay que matar a alguien. Ay, viste ese juego. Yo lo he visto, yo cagada. A ver, ya va. Pero van a ser hombres o mujeres. No, ya ven. Tienes mix, tienes esto. Hay mix. Divino porque siempre he querido experimentar. Sí. Me emocioné con tu nota de voz, créeme. Viste, es que yo le dije, di que está en la habitación del duro de los reyes. Estoy esperando. Arraco yo. Ok. Susy, Cocosete y Galleta María. Ok. O sea, me tengo que cazar con una de las tres. Matar a otra y otra solo una noche. Desafortunadamente, Susy, Galleta María, Cocosete. La Galleta María hay que matarla en este caso. Hay que morir. Obviamente, me cojo... Si es la base de las marquesas, las marquesas son. Sí, pero me estás poniendo la Susy y el Cocosete. Ah, con un café con leche. Una de las marquesas, la moscacho. Pero como diría Cancervero, qué situación tan complicada es la que me encontraba. Y cuando tú me pones la Susy y el Cocosete, yo, entre ellas dos, tendría que pensarlo una noche y de repente una de las dos noches. Bueno, me cojo obviamente, obviamente, a la Cocosete y me caso con la Susy. Así es la que más me gusta. Para siempre con Susy. No me gusta el Cocosete. ya nos fuimos. Porque si el juego es así, eso es lo que quiere el Cocosete también. sí. Yo me hubiese quedado con Cocosete. Sí, la Susy, una chuchería, una chuchería con coco. Es rico. Pero ya va. Y es la Maxi Cocosete. Uno de mis videos más duros que tuve de Bainer es el de la... Lo que voy a decir de pana es que la Susy es una copia. Este bicho sí es picado, huevo, nada más porque soy una versión tuya mejorada. Ustedes, por favor, si pueden ir detrás de la ambulancia, por favor. Ah, bueno, ya que estamos hablando de copias, oh, Martina, te buscan. La odio horrible. Ah, sí. Dime qué se siente que una copia sea... La gente ahí donde yo sentí la pasión. O sea, la gente tiene pasión con respecto a lo que yo... Arraigo. No que vos, arraigo. Es una vaina que yo me quedé loquísimo. Pero Cocosete por mí no lo podrían de la vez fabricar mañana. No, no, no. Es un gusto para muchos otros. No, no, no. A mí me gusta Cocosete. Es su magia. Es que yo decía no tiene chocolate, no sirve. Sigo. Playas de Venezuela. Que es un video que viene por ahí ahorita. Ajá. Cuyagua. Margarito Chirimena. Mierda, Rocco. No, Margarito, ¿qué voy a hacer? ¿A cuál marca? Merda, qué ladilla. De pana por experiencia propia. Esta está dura. Está fuerte. Está muy fuerte. No, no, no. Hay que matar. No me dergas, loco. ¿A quién me vas a matar? O sea, Cuyagua, no. Cuyagua, me puedo casar con Cuyagua. Ok, te vas a casar con Cuyagua. Me vas a casar con Cuyagua. Creo que es una de las playas más hermosas, una de las anocheceres más hermosas que he visto. Lo difícil está entre Margarita y Chirimena. Ajá. Porque, o sea, Margarita, he ido cinco veces, la paso genial, pero más por el grupo con el que estoy. Ajá. Un Chirimena uno puede ir con tal, una jeva y es como distinto, entonces, no sé, yo creo que se va a tener que morir. Margarita. Vergoso. La perla del caribe. Creo que se va a tener que morir Margarita y me quedo con Chirimena porque es que es un favorito para mí. A mí también. Yo coincido contigo, hubiese hecho lo mismo. Pero en ese combo también hubiese hecho lo mismo. A mí no. Eso es para la playa, es decir, que vas a morir en cada ola, de verdad. Ah, claro, pues ella le lleva a la parguita y todas las cosas. No, pero no, ella también tiene sus playas divinas. Lo que pasa es que por practicidad, a mí me gusta más Chirimena y Cuyagua, para mí, eso es otro sueño. O sea, no puedes sentarse en la orillita hacer pipí tranquila. Pero, Rafita, hacer pipí y terminaste un día y no. Sí, sí, porque el mar es Puebla. Me perdona, porque están agustiando. No puedo orinar. Tú puedo orinar en esa playa porque si no, no me gusta. ¿Qué playa hay para mear aquí? Una playa chévere para mear. ¿Dónde se... Dime la playa para mear, ¿por qué? Tú te sientas en Los Rock, en la orillita. No creo que yo a Los Rock, dime, pero yo sé lo que me estoy perdiendo. Pero nunca yo, nunca yo, nunca yo. Sí, Los Rock es una playa para mear. Los niveles de riqueza nunca llegaron para ir con Los Rock. Los niveles de riqueza. Sientas tranquilitas y el aguitaba de bien. Pero ven acá, Los Rock era un viaje en pareja. Sí, claro. Ve, yo en ese momento no... Yo con mi palema. No, pero te vas solo y también la pasas bien. Bueno, yo me fui solo ahorita. Ella fue para Los Rock, cuando estábamos en ese periodo de transición y descubrí... Y descubrí... Y descubrí... Se encontró... Alex. Sí. Un... ¡Un martes! Un martes. Dime... Mi amor, ¿a quién te encuentras un martes en Los Rock? Un martes X de un mes de febrero. Se encontró Alex. De un enero, de un marzo. Marte y un mes de febrero. Un martes de febrero. Un martes de 14 de febrero. No, un martes de junio. ¿Qué es la sualidad? Marte de junio. Y ella iba caminando por el pueblo. No, ella cuando llegó de Los Rock, vino y me llamó, apenas me llamó, toca hablar contigo, ¿qué hiciste? Me lo encontré y no pasó nada. Ok, y le creí. No, yo sé. Había pasado un mes, brother. Y estaba en su casa y ella tiene una cámara. Y yo empezó a ver la cámara. Y yo estaba con una amiga y yo, mierda, que han hecho como toma fotos de esta cámara de resolución. Y yo la iba a soltar. Y la mujer brinca. No, no, porque yo vi tres fotos y la iba a soltar. Cuando yo ponía la cámara así, la amiga hace como que pendiente con la cámara. Y yo cuando, claro, no chequea la vista periférica. Uno no es como la mujer, pero uno también ve. ¿Cuántas fotos hay aquí? ¿Dos mil? Yo me maté todo el día. Y yo, no, esta foto está genial, 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 genial. Llegar a parte de Los Rock, brother, y estaba con el loco en plena rumba, los dos bailando. Tomaron fotos de los dos así jodiendo. Ella me dijo que no, que yo lo saludé y me fui. Y después de esas fotos y lo acepté. Imagínate, la dignidad. Por eso es que uno siempre saca un poquito y la tira. Y yo no le terminé. Imagínate, yo ni siquiera me fui, me voy. Toma tu vaina, ni siquiera toma, me voy. Toma tu cámara, me voy. Me paró a mitad el camino para el papá, me palabrió. Y yo, ok. Me quedé, bueno. Ok, te amo. ¿Tú crees que yo acepto eso ahorita? Mira, me tienen, ahí sí me tienen que matar, matar a casa. No, Arturo, ¿se va con otra para los roques? Y la forma en que lo descubriste. Coño, ¿cómo me van a tratar de engañar? Esgraciado. Ya voy a ir llevándola para Chirimena. Dime, esto era un viaje, esto era un viaje, esto era un viaje cuadrado con él. ¿Y contigo para dónde iba, para Chirimena? ¿Y con esa va para los roques? No, y se fue sola, se fue con la hermana y la mejor amiga. Y justo coincide. ¿Qué te voy a decir la verdad? Ya vengo. Me lo encontré. Esto era un viaje cuadrado antes de que tú llegaras a la película. Porque estábamos en esa ella me deja a mí para estar con él y después estaba con él y seguía conmigo yo agarrando porque en mi gaja como una propia palomita así agarrando mi gajita de amor. Y yo la aceptaba por el amor. Yo la aceptaba toda, pero yo peleaba. ¿Sabes que sería bonito también escuchar la versión de ella? Porque uno escucha aquí y se está en el... Tú sabes que yo lo pensé en algún momento. Furecito tan bello. Yo lo pensé en algún momento. ¿Y si escucha la versión del otro lado? No, pero es que mira hay tres versiones. A mí la escribe, no. No, no, no. No, no, no. Derecho de palabra. No, no, porque no seas laca. Aquí no hay réplica porque aquí no estamos buscando. No seas laca. Puedo hacer su... No seas laca. No seas laca que tú sabes que eres una laca. Mira que hemos tenido invitados que después nos escriben la ex. No, bueno, tal vez sí, está bien. Pero bueno. No, él se lo ganó y se lo buscó. Pero es que hay tres versiones. La mía, la de ella y la verdad. Ah, sí, claro. ¿O no? Sí, tú sí. Yo no voy a decir la versión. La ni tiene su verdad. Claro, hay que ser objetivo en varias situaciones, nos iremos a matar. Pero eso fue, por Dios, yo cuando vi eso y casi ese día para mí fue horrible, ¿no? Claro. Pero ¿cómo perdonas eso? Lo perdoné, lo perdoné. No lo perdoné. Lo acepté. A mí una vez me dejaron el día que me dejaron para ir a hacer un compartir con los Backstreet Boys. ¡Oh, mi amor! Ese es más duro. Ya va, ya va. O sea, había una invitación para ir como a un meet and greet con los Backstreet Boys que fueron a Venezuela. Y obviamente no. Y yo había planchado mi camisa y todo porque supuestamente yo iba. Y yo iba a la fiesta y después íbamos a compartir con los Backstreet Boys. En pareja. Y yo, no, señor, yo hasta hoy estoy con ustedes. Y yo, ah. O sea, tú ni lo sospechabas. O sea, Nick, de verdad, es más bonito que yo. En ese momento, sí. Ahorita los patea a todos. Ahorita los mata. Le para uno por arriba y va a un fuera. Se fue. Así me dejaron. Así me acuerdo del último besito de despedida y yo ando con mi carrito con ese corazón roto. Con la primera no recuerdo. No tiene otro. Pero, epa, no fue besito de que no. Eso bueno, es una buena señal. No me acuerdo. No me acuerdo porque besito de despedida. Oye, pero despedida. No, porque a mí me terminaron por Zoom y si te he hecho ese cuento que, bueno, puede durar cinco minutos. No sé si lo quieres tener. Sí, sí. Es Candela. El de la segunda, el último, lo que acaba de pasar. El de la segunda te terminó por Zoom. Pero mira, este cuento es divino. Es divino. Quiero echarle ustedes ven si lo ponen o no. Coño, yo no voy a decir nombre de duro. Yo nunca había tocado a otra mujer, no. Nunca he tocado a otra mujer después de estar con mi ex. Ella y yo terminamos tipo noviembre y duramos dos meses sin hablar. Terminamos en agosto cuando me operé la rodilla. Volvimos, no sé qué. En noviembre volvimos a terminar. Ya como que terminamos, ok. Dos meses sin hablar. Diciembre que yo voy para Naples con mi hermana que ya me dice estás horrible. Ya yo tenía, mira bro, yo te voy a decir una vaina. Mi día era así. Yo me acostaba a dormir como a las tres de la tarde. Me levantaba a las diez de la noche, pedía tres hamburguesas. Yo decía no quiero hacer nada con mi vida. No quiero hacer nada. Y duraba a esto dejar de hacer videos. Ya no hacía ni videos. Ve esa fecha y no estaba haciendo videos. Yo, Dios mío, no puedo más con esto. No sé qué. Yo estaba muy mal. La depresión a tope. El momento más bajo de mi vida, estoy seguro. Y de paso solo completamente. Ok. Yo cuando vuelvo de Naples a Nueva York me corto el pelo con mi barbero de una pasta porque ya me puso hacer ejercicio. Todos los días salía a correr para el gimnasio y llegué como medio flaco. Llegué como bronceado. Llegué chiquiluque. Llegué chiquiluque. Mayamero total. Mayamero. Llegué como tratando de olvidarme de ella. Yo sabía que ya no íbamos a volver. Y el día que llego mi barbero me dice acompáñame a Messi a comprar una vaina. Y cuando vamos en camino yo me meto en los DM de casualidad. Me meto en los DM. Ni siquiera había montado historia. Me meto en los DM cuando veo un DM esta no es tu novia. Y la chama postió una foto con el ex en su casa y escribió después de 15 años sigue siendo mi persona favorita. Yo esto no puede ser real. Me meto en mi cuenta. Yo tengo una cuenta alterna. Me meto porque ya estábamos bloqueados. Me meto y yo lo vi con mis ojos. A mí se me iba porque yo estaba terminado con ella porque yo no estaba pensando en nada. Sí, o sea, yo marico. Ya no puedo respirar. Yo llegué en el aeropuerto y lo primero que dije fue voy a ir a la casa de Zajeva y dije marico me iba a encontrar el tipo. ¿Qué pasa que yo vaya y me encuentre ese chamo allá? Se llama policía, brother. Preso y me había dado dos tiros. yo o hubiese pasado bueno, mira lo que pasó. Yo veo eso y yo este en historia de película. Mierda marico se me fueron los tiempos le metí un coñazo un árbol me acuerdo así triste y yo marico como me va a aceptar y me escoges tal que sea porque no rompiste. No. Porque le pega a un saco no le pega pero no uno tampoco se desboca porque coño después. Bueno chamo yo estaba muy triste y mi barbero tranquilo Robert tranquilo yo como me hizo eso marico mierda o sea que si es definitivo y se lo va a coger yo voy para su casa o de son marico estoy mal y yo estaba mal 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 ese día en el grupo había una jeva que yo no veía hace tiempo y la chamo es bellísima una jeva espectacular y yo la vi como medio interesada Tommy no me sigue y tú no sé qué yo mami pero podemos hacer un video cuando quieras y tal yo claro con el corazón roto y nos seguimos no sé qué pues la chama dos días después ¿quieres acompañarme a New Jersey? y fuimos a New Jersey empezó la ella es hermosa y empezamos tal salimos no sé qué no sé qué no sé qué divino y pasos esa fue la única vez en mi vida que yo dije mierda yo yo dije es que ya yo lo vi por muerto yo como perdono esa vaina claro claro yo dije ya yo necesito salirme de este yugo o sea no tengo miedo de tocar a otra mujer tengo demasiado tiempo sin tocar a otra mujer y ella obviamente no me quiere y me hace ese perreo la que se me equivoque no la pelo y esta se equivoca no se me paró no quedaste mal no no quedé mal porque se me paró después ha quedado muy real ¿no? el ruido y luego el oh and what the fuck pero yo estaba así y yo no se me paraba yo decía Dios mío ¿qué estoy haciendo? yo amo a mi novia me montaron una brujería yo amo a mi ex marico yo ¿qué hago aquí? ¿pero tú se lo hacías a ella? no 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 yo estaba mamá ya va que me dejo guirre tengo un dolor aquí en la nuca tengo una pelvis jodida me doy en ella me duele la cabeza no sí empecé como ya va es que coño estoy cansado estoy y no sé qué y después sí se paró pero yo a mí ni siquiera se me quería parar y yo bueno ¿lo obligaste? lo obligué prácticamente que tenga dignidad después de eso llega para eso sin dignidad el 24 de diciembre eso pasó tipo 20 de diciembre el 24 de diciembre a mí se me daba por escribirle un mensaje a mi ex ah pero usted estaba era ahí agarrado y ella me responde bien y le digo para verlo y me dice que plomo con la chama que pasó la vaina ella y yo nos seguíamos en Instagram el 24 de diciembre yo me metí una pega horrible y pues y no sé un malentendido sencillo y la chama sintió que yo la boté en mi casa por alguna razón y se va nosotros empezamos yo mano ¿por qué te fuiste? ¿qué pasó? no ¿qué tú crees que yo sigo? yo no vale estoy una loca y yo borracho la bloqueo y la desbloqueo y ya para no seguirnos nada y sigo durmiendo porque me hizo mi ex con Lelepon a la mañana siguiente yo me paro ok yo mira ¿qué pasó? leo este poco estupido es que yo escribí y yo me pido una pega fea después mi ex me pregunta ok lo primero que le dije ¿cómo te atreviste a hacerme eso? no que no pasó nada tú sabes muy bien que él es amigo mío tú sabes cómo son las mujeres él es amigo mío tú has palabreado tú sabes que él es mi amigo tú lo aceptaste yo no he aceptado nada y menos que vaya para tu casa a verte o sea ese día yo iba a venir para tu casa no pero igual es nada más vino a visitarme porque yo no sé qué y tú has estado con alguien y yo como yo no sé mentir ¿sabes cómo se pone uno? ¿y por qué seguiste y seguiste esta chama? y yo maricorda que son detectives pero la gente es policía ¿cómo te doy cuenta de eso? es detectives no, ella está loca y le dije mira yo iba a hacer un video con ella me metí una pelea el 24 y ella malentendió una vaina y se fue y nos peleamos y nos dejamos de seguir tú tuviste algo con ella dímelo, dímelo que no no y no hasta la vuelta no empezamos a salir otra vez dejamos salir otra vez pero esta fue rápida él le gusta él le gusta el dolor terminamos el 20 no me acuerdo qué día fue pero fue terminando enero y volvimos prácticamente empezando enero o sea, no duramos nada en uno de esos días ella tuvo un problema yo estoy hablando con ella y ella de repente dime la verdad que tú te cogiste esta vía sí me la cogiste no, yo es que no pero o sea llámala haz lo que sea haz lo que sea no, olvídate de eso pasa el día siguiente yo estoy durmiendo me entra una llamada y es ella ella es la muchacha mi ex la del barranco nunca pasó nunca la vi yo veo que tengo no, perdón yo me paro y tengo una llamada perdida de ella como 6 y yo mierda y por favor contéstame que no puedo respirar y yo mierda entonces cuando la llamo ¿qué te pasó? ella estaba llorando ¿cómo me hiciste eso? y yo ay, me da mal que hice ¿cómo te atreviste a hacerme eso? y yo ¿hacerte qué? ¿me lo vas a negar? ¿negar qué? ah, me vas a negar que fuiste a New Jersey me vas a negar que te comete un helado me vas a negar que te paraste frente de la casa y se cayeron a besos y me vas a negar que entraste y te la cogiste en su cuarto ¿cómo se fue tu vaso? o sea, que uno traga grueso se escuchó se escuchó hasta en en Massachusetts yo que pro la llamo, huevón mentira la jeva con el que yo tuve no habla inglés y esta chava no habla español ¿cómo se comunicaron? sabrá Dios y la llamo y la chava me lanzó a los leones pero sin pensarlo en eso claro, ella no tenía nada que cuidar a mí me llaman y me dicen ¿tú estuviste con Francisca? ¿quién? no, porque además ya está brava contigo por su manera de vengarse dejaste ese cabo suelto dejaste el cabo suelto, brother y esta me agarró la llamó ¿y ese fue el último adiós? y eso fue el último adiós venga, más se chupió los dos y siguen volviendo uno con otro ¿y volviste a llevarte otra vez? sí ¿cómo hace poco? por ella sí ¿qué, brother? yo ahí fue donde me vine eso fue estuve febrero allá y me vine el primero de marzo imagínate tú en marzo yo en casa de mi hermana brother en abril empecé a grabar la película eso sí me alegró que jode y después en mayo otra vez ya con mi hermana y yo decía me voy para me regreso a Nueva York ¿qué hago? me quedo aquí y en septiembre fue que decidí venirme ¿y ahorita estás contento? marico, yo ahorita estoy feliz o sea, no puedes decir estoy feliz te superé porque obviamente sabes que no lo superaste pero de pana he aprendido a estar solo es que eso es lo mágico me doy cuenta de que en las noches o sea, yo sé que estoy mejor porque en las noches ya no es que antes en las noches era ¿qué estás haciendo? marico, piensa en mí por favor, ya vamos y ahorita yo me puedo acostar y estoy pensando en cualquiera de tus pies y me doy cuenta el día siguiente como que marico anoche no pensaste en la jeva o sea, cuando hablo del tema yo digo pero ya va yo vine yo estaba tranquilo ¿todavía a veces lloras? no, ya por eso no no, no ¿por qué trabajas? no, no, no no sé cuándo fue la última vez que lloré pero sí, fue por ella la última vez que lloré sí fue por ella duro, duro, duro esta chama yo era me burda es intenso es actor yo, la me de o sea, que cuando pienso pero esa historia sí fue la quise decir porque coño y después me dijo no te voy a perdonar jamás que me hayan mentido porque es mejor yo creo que es mejor a veces y eso es una cosa que uno aprende si no, no hubiese aprendido porque más no estaban juntos hubiese sido más limpio y decir, mira sí sí, sí sí, no quiero estar contigo por eso ok ven, yo tengo ahorita la madurez y como que la experiencia de que por lo menos ella sepa que no está como un mentiroso está bien que uno sea un mentiroso la mujer es como que marico me dirá me dirá claro, porque es que pues puede perder la confianza puede empezar o sea, que me operaron hace tres semanas mi hermana me contó hace una semana y que no te había contado a Roberto y tal pero me escribió todo esto el día de mi operación sí, esa seguramente está viendo las historias ah, para preguntar cómo estaba no, no, preguntó tengo una correspondencia no, no, cero tengo una correspondencia que se la envío a Roberto o no, ¿qué hago? y mi hermana le dijo mira, ¿sabes que estaba operado? ah, sí, qué casualidad qué bolas y tal pero normal mira, seguimos muerte, casamiento y ya viste enchufado a un opositor hirga no, sí, sí a lo enchufado a los matos al tiro si, lo enchufado a los matos me coge, chavita muy bien, muy bien dime tú qué voy a hacer yo dime qué voy a hacer yo si está feo está feo no, le pongo con un enchufado el chivo hay que hacer chavita pero bueno, ven acá no, ya, esto está la que te va a llevar a lo tuyo para el caso el último el último toddy taco o bomaltina oye, si te has odiado mierda no, bueno, los bomaltina me caso ok ah, eres un martinero pero al pero 100% yo también claro, yo estaba ilusionado con el juego que iban a nombrar algunas personas no, yo dije bueno, aquí vamos a lanzar unas punticas por ahí no, yo me caso con ah, es que hay una pregunta ajá, ya sí, ah, por pajú viste lo mejor no ajá mato no, me cojo al toddy sí, me cojo al toddy y matas al taco al taco sí, el taco de valor de la rica además mira, justamente has tenido algún amor platónico con alguna famosa o sea, alguna famosa que tú siempre decías mira, sabes que tengo ganas siempre le has tenido ganas no, sí yo tuve sí, un crush huevo ¿quién? un crush, no, no puedo decir no, tienes que decir ah, de decir, no, espérate no, pero no, no, ya va, ya va esa no la puedo contar ok, no lo cuentes pero con la que te gustaría con la que me gustaría huevo, mira te hubiese gustado así que veías no sé verga yo toda la vida estuve enamorado de Marjorie de Sousa ay, oye Marjorie está punteando aquí pero una vaina Marjorie está punteando durísima o sea, una vaina muy fuerte sí, no, que bellísima ay, podrían tener una relación súper linda los dos sí te gusta este nivel de toxicidad que ya va ella me siguió ay, bueno, chévere mira, aquí está hace poquito y no tiene hijos no, no, no yo quiero ver eso después de tu mamá pero ustedes ustedes pueden pueden setear ustedes pueden armar ustedes pueden organizar eso vamos a invitarla cuando esté por acá señores, gracias, gracias gracias por estar allí les recuerdo darle me gusta compartir el contenido y bueno, dejar su comentario o sugerencia hasta la semana que viene que Dios los bendiga bye, bye y y y y y ¡Gracias!